Hola, que tal amigos, aquí Tepro215, el nuevo gameplay de Boom Beach. Sabes por aquí que me estoy mejorando una barcaza de estas, quiero tener todas al máximo. O sea, quiero, antes de subirme a la aldea, todo al máximo. O sea, la playa esta, bueno. Estaba viendo por aquí que me faltaba solamente una gema para conseguir la primera obra maestra que voy a tener. Y yo digo, pues la voy a tener aquí con mis amigos. A ver si hay algún cofrecito por aquí que antes no he mirado. Pues no, no sé. Pero por dios. Bueno, mientras tanto, mientras que pasa un poquito de tiempo, os hago un resumen de lo que ha pasado por aquí. A ver, primer ataque que hemos estado aquí atacando de nuestra operación, el residuo. A ver, viene ahí, viene aquí con todo. No sé, con todo es con todo, ¿sabes? Y qué pasa, que es que él todavía tiene un poco flojas. Siete, tiene cuatro azucar. Bueno, pues lo que se puede tener. Es que... Y es que estos lanzacohetes te revientan los matones y encima si son un poco de niveles bajos, con el lanzallamas y el todo, pues no ha conseguido hacer nada. Bueno, le ha bajado bastante la vida el lanzallamas, que lo aprovecharía algún compañero. M. Que M se ha ido. Vuelve M. Bueno, diecisiete segundos tampoco... También muy cortita porque no va a durar mucho. Ya veis los... Entre los lanzacohetes y que son de nivel bajo. Te lo revientan en un segundo. Y no sé muy bien para qué ha lanzado esa bengala ahí. Me imagino que para cargarse el lanzallamas, pero... A la que quieren llegar ya se los han reventado todos. Y bueno, pues puso como por aquí un mensaje. Emilio, vale. Puso un mensaje como que... Mirad. Primero lo ha lanzado cohetes de la derecha y desde ahí apañársela. Y Javiola... Javiola... Hizo un sabotaje y yo digo, que bien un lanzacohetes. Pero resulta que es que yo tengo una suerte. Que voy a atacar y como ya le tenía muy estudiado, yo digo, me cago en su vida, tío. Que si cargar lanzacohetes que no nos interesa que rompiese. Bueno, pues ahí ya sabéis, congelación para que puedan avanzar sin que me maten muchas tucas. O al menos lo intento. Y ahí me avanzan bastante. Ahí consigo... Intento meterlas allí para que no me maten a la azúcar. Más que nada, que es lo que más me interesa. Bueno. Y aquí, pues... Es un poco más de lo mismo. Es cargarse los lanzacohetes. Que ya me los he cargado todos y espero que eso les ayude a facilitarle mucho las cosas a mis compañeros. Como a Beto, a ver si Beto atacas. O si queda alguno por ahí que ataque, por favor. Como Cherness o algo de eso se llama uno. A ver si pudiera hacer algo. Ahí, es que mirad. Y tengo yo el matón bastante alto, eh. Bueno, es que ahí porque se lo ha cargado el cañón boom. Pero si veis en realidad, el lanzallamas se los fríe en un segundo. Si yo los tengo altitos, eh. Si imaginara a esta gente que los tiene más bajos. Pues... Joder. Y yo lo tengo al máximo. Bueno, ahí ya me voy a retirar y me lo peta el cañón boom. Bueno, en total. La fuerza operativa... O sea, la operación. No parece que pinte muy bien. No sé si vamos a ganar por lo menos destruir una base. Si Beto atacara, sí. Pero Beto siempre está desconectado, eh. Y bueno, ya nos deja para 8 gemas. ¿Qué nos tocará? Emoción. 39% de pieza. ¿Para qué quiero yo 39% de piedra? ¿Para qué? ¿Para qué? Sin piedra siempre voy sobrado. Si reclamo la estatua... Me dan cosas que me gustan. Que son los polvos de vida esos. ¿Cómo se llaman? Polvos poderosos. Me dan 7. Y es que en realidad yo no necesito producción de piedra. Es que no la necesito. Si la necesitase... Sí, pero es que no la necesito. Porque yo siempre voy sobrado. Y eso que no tengo... O sea, tengo él este al 1. Tengo la... Tengo poca base de piedra, ¿sabes? Así que le voy a dar a reclamar estatua. Sí. Además me dan mazo. Que eso me viene muy bien. Para cuando tenga... Para cuando tenga... Cosas gordas. Y bueno, me quedo sin nada de vida, ¿no? O me quedo con una gemita de esas. Bueno, no está mal, no está mal. Ya... Pues... Joder, no puedo mejorar nada. Y ya no puedo crear nada más. Tío, pensé que iba a tocar una cosa chula. Como, no sé... Un 20% de producción de todos los recursos. Entonces eso sí que me hubiera interesado. O, por ejemplo, como ese mismo, pero en oro. Si hubiera sido en oro, hubiera quitado el de la cañonera. Y le hubiera puesto ahí. Si hubiera sido en oro. Pero es que 7 de polvo poderosos me vienen muy bien. Porque mirad, ahora tengo 8. Con 8. Por ejemplo, cuando tenga... Esto... En guardián o en obra maestra. Si me dan un 30%. Si lo mejoro, me dan un 60%. Y creo que son durante cuánto? Durante... Durante 3 horas. ¿Eh? ¿Durante 3 horas? Bueno, me imagino que... Joder, que vaya puta bien. ¿De hora? Bueno, da igual. Que ahora sí me va a venir muy bien. Y... ¿Qué más que comentar? Ah, bueno. Uy. Que me equivoco. Esto ya lo tengo todo al máximo. Se me está mejorando... Es que puse los dos a la vez. Así que me han llegado un mensaje de lo mismo. Bueno. Me quedaría este almacén. Subirlo. Me quedaría la cantera. El mortero. No. Esta torre nada más, ¿no? Sí. Me quedaría subir un nivel de esta torre. Y casi todos de esta. Que son te la tengo al 4. Y ya está. Y estaría todo al máximo. Y bueno. Mejorar los estos. Los lances de desembarco. Y... Ya estaría. Ah, bueno. Y la vivienda. Pero no creo que lo mejore. O igual cuando esté mejorando el ayuntamiento. Que son... ¿Cuánto? 10 horas. Pues sí. Me la mejoraré, me imagino. No. No me la mejoraré. Porque mientras que se mejora esto. No puedo mejorar otra cosa. Que esto no es el Clash of Clans. A ver si me entero ya de una vez. Y... Aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Así que ya sabéis. Dadle like si os ha gustado. Compartidme con mis amigos. Y suscribiros para más. De pronto se pide. Chao, chao.